El gobernador Mauricio Vila Dozal supervisó los trabajos del sistema Bypass en el puerto de abrigo de Chuburná. Es una tubería de 10 pulgadas que se pone de manera fija para que se puedan estar haciendo los movimientos de arena periódicamente. Posteriormente a este trabajo de obra física viene el tema de equipamiento, viene el equipamiento con el equipo de succión de la arena. Esto consiste en una plataforma flotante que está en proceso de adquisición y las bombas respectivas para absorber la arena y pasarla del otro lado. Estudios de la UNAM se utilizaron para solucionar la erosión de arena en algunas zonas a las que se trasladarán 6.124 metros cúbicos de material arenoso para lo que se excavarán 247 metros cúbicos de lecho marino. Esta obra de infraestructura portuaria beneficiará a 6.142 habitantes de los puertos de Chuburná y Telchac. Entre el equipo y estos trabajos son cerca de 14 millones de pesos que vamos a ver en estos dos puntos. Los trabajos de mantenimiento en el puerto de Abrigo iniciaron el pasado 1 de agosto y concluirá el 29 de octubre. Dichas acciones se replicarán el próximo año en el puerto de Yucalpetén. Con imágenes de Luis Medina para Tele Yucatán Te Informa, Mayra Vences. Tele Yucatán Te Informa, de lunes a viernes, 3 de la tarde, con Lib de Nojeda.